El hijo de Antípatro es señalado por las fuentes antiguas como el ideólogo de la muerte del conquistador macedonio. Es, además, el principal responsable de la desaparición de la dinastía argeada, que había gobernado Macedonia durante varios siglos Alejandro en el Templo de Jerusalén, 332 a.C., de Sebastiano Concavideo, el misterio de la tumba de Alejandro Magno. Alejandro enfermó gravemente esa misma noche y pereció doce días después. ¿Quién lo que había matado al hombre más poderoso del mundo? Pese a que sus síntomas podrían encajar con los producidos por la malaria, la fiebre tifoidea o el virus del Nilo, una vez más en Macedonia el principal sospechoso de su muerte fue el uso de algún tipo de veneno. El batallón sagrado de Tebas, el ejército de amantes homosexuales. Las objeciones de los historiadores modernos a la teoría del envenenamiento se basan en que pasaron doce días entre el comienzo de la enfermedad y su muerte, sin que en el mundo antiguo se conocieran venenos que tuvieran efectos de tan larga duración. Sin embargo, un estudio reciente del Centro Nacional de Venenos de Nueva Zelanda, publicado en la revista Clinical Taxicalogy, apunta una sustancia tóxica que encajaría en la muerte de Alejandro. El Veratrum album, más conocido como Ballestera o el Éboro Blanco, es una planta de las familias de las liliáceas que crece en el centro y sur de Europa. Se sabe que los griegos ya conocían las propiedades de la planta y la usaban como tratamiento para inducir el vómito, pero también era capaz de provocar una muerte lenta y dolorosa en grandes cantidades. El Veratrum album, más conocido como Ballestera o el Éboro Blanco, es una planta de las familias de las liliáceas que crece en el centro y sur de Europa. Según la tradición antigua, el supuesto veneno fue arrojado por el copero real Yolas bajo instrucciones de Casandro de Macedonia a ambos hijos de Antípatro, que se encargó de transportar la sustancia a Babilonia con una mula. Pero también es posible que la tradición culpe a Casandro de la muerte de Alejandro más por sus pecados posteriores que por ser el auténtico responsable, dado el sanguinario empeño del hijo de Antípatro por hacer desaparecer a toda la estirpe del conquistador. Casandro, un personaje oscuro y brutal antípatro de Macedonio fue uno de los más importantes y leales generales de Filipo II de Macedonia padre de Alejandro Magno, que, junto a Éumenes de Cardi es secretario de Filipo II y hombre de confianza de Alejandro. Parmenión el principal responsable de las grandes victorias contra el imperio persa y Clito el Negro, conformaron la vieja guardia que tuteló al imberbe joven, de 20 años, en su viaje hacia las entrañas de Asia. Cuando Alejandro abandonó Macedonia para conquistar el imperio persa, Antípatro fue designado gobernador de Macedonia. Entre sus responsabilidades estaba la de mantener la paz en Grecia y la de velar por la seguridad de la madre de Alejandro, Olimpia de Epiro, quien no podía ser catalogada precisamente de mujer de trato fácil. Las relaciones entre Antípatro y Olimpia se deterioraron rápidamente tras la partida de Alejandro, hasta el punto de que la madre del conquistador fue obligada a exiliarse a Epiro, lugar de procedencia de la reina madre, en 331 a.C. Las cartas de Olimpia alertando de las intrigas de Antípatro llevaron a Alejandro a reclamar la presencia del veterano general de su padre en Babilonia un año antes de fallecer. No en vano, el gobernador de Macedonia envió en su nombre a dos de sus hijos, Casandro y Yolas, para defender su causa. Fue en este contexto de rumores de sables cuando se produjo la muerte de Alejandro Magno. La ambigüedad en las últimas palabras de Alejandro condenó a su familia a la muerte y a su imperio a una lenta desintegración. ¿A quién le dejas tu puesto? Le interrogaron en su lecho de muerte. Al más fuerte, Crateroi, respondió según algunos presentes, aunque es posible que dijera, a Cratero, Crateroi, el nombre de su compañero más leal y el sucesor perfecto, sólo superado por el recientemente fallecido Efestión. Así y todo, Cratero no estaba presente en el lecho de muerte según algunas fuentes se preparaba precisamente para viajar a Macedonia a destituir a Antípatro por orden de Alejandro y, además, no guardaba ambiciones de ocupar el puesto. Antípatro y su hijo Casandro, hasta entonces un desconocido en la escena política y militar de la época, se alzaron como dos importantes actores en las llamadas guerras de los diadocos, o los sucesores, que enfrentaron a los sucesores de Alejandro entre sí por hacerse con las tierras conquistadas por éste. En medio del conflicto sucesorio, los escasos familiares de Alejandro se vieron envueltos en una vorágine de asesinatos. El primer damnificado fue el único hermano vivo del Macedonio, Filipo Arrideo, hijo ilegítimo de Filipo II de Macedonia y de una bailarina de Tesalia, que se convirtió en un instrumento político en manos de Antípatro, quien conservó la regencia de Macedonia, y posteriormente de su hijo. Hasta la última sangre del conquistador si Alejandro Magno no había asesinado a Filipo Arrideo, como era costumbre para reducir las intrigas palaciegas, era porque tenía mermadas sus capacidades mentales y se le consideraba una reencarnación de la diosa Gaia, pero su coronación como rey de Macedonia levantó el odio de Olimpia, quien defendía los derechos del hijo que había tenido el conquistador con la princesa Bactriana Roxana. En el 317 a.C., el rey Filipo III Arrideo y su esposa Eurídice fueron mandados a asesinar por Olimpia de Epiro, que se encontraba exiliada en su reino natal junto a su nieto, la esposa de Alejandro y un antiguo aliado de Antípatro, Poliperconte. No en vano, la muerte de Antípatro había entregado el poder real de Macedonia a Casandro en 319 a.C. Aunque el veterano general dejó estipulado en su testamento que le sucediera en la regencia de Macedonia su compañero Poliperconte, las intrigas de Casandro forzaron a éste a huir del reino para unirse a Olimpia. Y pese a que Poliperconte cosechó varios éxitos militares inicialmente, Casandro consiguió capturar a Olimpia en Pitná y dispusó su muerte en el 315 a.C. Según el relato que ha llegado a nuestros días, el hijo de Antípatro ordenó a los soldados macedonios que mataran a Olimpia, pero se negaron alegando que ellos no matarían nunca a la madre de su mítico jefe, Catafalco de Alejandro, según la descripción de Diódoro. Después de este fracaso pretendió ganar terreno con la difamación y la calumnia hacia Alejandro. Pero los nobles macedonios no estaban de acuerdo con este comportamiento y comenzaron a retirarle su apoyo. El recuerdo del gran Alejandro pesaba todavía mucho. Fue entonces cuando Casandro hurdió una de sus hijos. Quizá por miedo a levantar al pueblo macedonio contra su gobierno, Casandro conservó con vida a Roxana, la viuda de Alejandro, y a su hijo Alejandro IV, también capturados junto a Olimpia en Pitná, aunque prohibió tratarlos como miembros de la familia real. Sin embargo, en el año 311 a.C., Casandro reconoció frente a otros sucesores de Alejandro al hijo legítimo de éste como futuro rey a cambio de conservar el control de Macedonia y Grecia hasta que el joven llegase a la mayoría de edad. Por supuesto, el hijo de Antípatro no estaba dispuesto a ceder el poder y, menos de un año después, asesinó al joven Alejandro IV, de 13 años, y a su madre, Roxana, poniendo fin a la dinastía arjeada que había gobernado Macedonia durante varios siglos. Casandro consiguió capturar a Olimpia en Pitná y dispusó su muerte en el 315 a.C. Asimismo, Poliperconte el viejo aliado de Olimpia proclamó rey a Heracles, el supuesto hijo de Alejandro Magno con la noble persa Barcine, pero Casandro le sobornó e hizo que le ejecutase en el 309 a.C., así como a su madre. Después de aquello, la posición favorable de Casandro en Grecia y Macedonia le permitió proclamarse rey en el 305 a.C. Sólo la muerte del Macedonio, por hidropecía, en el 297 a.C. puso punto final al interminable baño de sangre.